Continuamos, ahora les contamos que fueron clausurados algunos locales de venta de pollos en la ciudad de Guayaquil. Algunos de estos lugares visitados en un operativo no cumplían mínimas normas de higiene. Las autoridades se encontraron con un desagradable e insalubre espectáculo. Para las autoridades, los sitios no reunían las condiciones para los pollos. Aquí se faenaba las aves y luego se las vendía. En uno de los lugares había incluso restos de pollo en el piso. Pollos muertos y tarros de sangre. Porque tiene que cumplir con las normas sanitarias. Si nosotros como Ministerio de Salud le dimos el permiso, es porque cumplía. Pero posteriormente eso, va y paga, pero no solamente con pagar es suficiente. Tiene que arreglar y mejorar. Y yo creo que este lugar no cumple con las mínimas normas. Supuestamente por el amarillo al huevo que se le está poniendo. Pero ustedes son ley y hay que ver qué hacemos. La Comisaría de Salud recorrió tres sitios cercanos al Fortín, en el noroeste de Guayaquil, donde está muy cerca un mercado ambulante. Hasta este sitio llegan los consumidores, quienes se sorprendieron con el operativo. La verdad que es nuevo para mí, porque yo pensé que, o sea, yo siempre le he comprado el no, pero nunca han salido los pollos dañados. No he sabido. Los propietarios de los locales visitados deben ahora realizar los trámites para que se les levante el sello de clausura. Mientras tanto, los operativos contra la insalubridad continuarán dentro y fuera de Guayaquil, en los puestos de comida. Ruth del Salto, Ecoavisa.